Amor de Pablo Neruda Mujer, que hubiera sido tu hijo por beberte la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal, por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal. Porque tu ser pasara sin pena al lado mío y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte? Mujer, ¿cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás. Morir y todavía amarte más. Y todavía amarte más. Amarte como nadie supo jamás. Amarte como nadie supo jamás y limpio de todo mal. CC por Antarctica Films Argentina